Y este es el viaje en el que te monta la tropa, si va Desde que te vi mi corazón tu boca eras pa' mi Pero ve que vaina ahora que te tengo No soy feliz, terminaste siendo todo una tortura para mi Mientras pasa el tiempo me arrepiento de haberte escogido a ti No bajo con los detalles ni las cosas lindas que te di Cada día que pasa se que me de rabia estar junto a ti Pero en esos celos tu amargura lo que me aparto de ti Se acaba este cuento, oye bien lo que voy a decir De ti déjame la vida quieta, no quiero amargura solo fiesta Ya bebé, pa' pasarla bien No quieras que conmigo te metas, se acabó tu tiempo y hasta aquí llegó tu tren Que pena bebé Ya llegó el momento de ponerle a esta vaina punto final Déjame en el silencio, ábrete porque esto no va más Me aburrí del cuento y tus amigas, me cansé de tu papá Ándate bien lejos que de ti no quiero saber nada De ti déjame la vida quieta, no quiero amargura solo fiesta Ya bebé, pa' pasarla bien No quiero que conmigo te metas, se acabó tu tiempo y hasta aquí llegó tu tren Que pena bebé Estamos imponiendo estilo, con tu ropa ropa No quiero que conmigo te metas, se acabó tu tiempo y hasta aquí llegó tu tren No quiero que conmigo te metas, se acabó tu tiempo y hasta aquí llegó tu tren Y este es el sonido del productor 10 Camino Baza Ya llegó el momento de ponerle a esta vaina punto final Déjame en el silencio, ábrete porque esto no va más Me aburrí del cuento y tus amigas, me cansé de tu papá Ándate bien lejos que de ti no quiero saber nada De ti déjame la vida quieta, no quiero amargura solo fiesta Ya bebé, pa' pasarla bien No quiero que conmigo te metas, se acabó tu tiempo y hasta aquí llegó tu tren Que pena bebé Si, la pasamos rico y todo, sabroso, pero de pena, de pena de bien No quiero que conmigo te metas, se acabó tu tiempo y hasta aquí llegó tu tren No quiero que conmigo te metas, se acabó tu tiempo y hasta aquí llegó tu tren No quiero que conmigo te metas, se acabó tu tren